Ahorita me va a escuchar este hijo, esta madre, ya me lo habían dicho pero no lo podía yo creer Ahorita me va a escuchar, ahorita me vas a escuchar, esta madre coño, ya me lo habían dicho pero no lo puedo creer Como madre que estas haciendo esa chingadera coño, como que lavando ropa, esa madre es para las mujeres coño Deja de hacer esa chingadera, me da vergüenza cabrón, me da vergüenza que ser tu hermano cabrón Me lo dijeron y no lo podía yo creer, a su madre coño, como vas a hacer el trabajo de las viejas coño, no mames Que te pasa, que tienes coño, ya terminaste, no, no lo han terminado coño, no he terminado Acuérdate como nos educaron, acuérdate como nos hacía papá Que nos hacía papá cuando llegamos y nos metíamos al anafre, no nos rompía la madre con el cinturón, no nos coreaba Si me acuerdo Y no aprendiste, no aprendiste de eso coño Si viviera mamá coño, si viviera mamá y te viera, se vuelve a morir coño, de puro coraje Ya terminaste, porque ahora me vas a escuchar Y que te voy a escuchar, que te voy a escuchar, que eres un chingad mandilón Es lo que voy a escuchar, que eres un mandilón Tú dices cabrón, que soy un mandilón Pues sí, lo que estoy viendo, que soy poco hombre Pues sí Pero el poco hombre eres tú Porque soy poco hombre, porque soy poco hombre Porque no tienen los huevos suficientes Cuando vienen esos cabrones a imitarte de ver trago, decirles que no Y yo sí tengo huevos, para decirles, que no cabrón ¿Para qué me voy a gastar mi dinero con esos cabrones ahí? Madre, cátatelo con tu familia ¿Qué crees que nunca a mí no me da tristeza, hijo de la chingada? Ver a mi sobrino partiéndose de la madre de albañil Para poderse pagar sus estudios Cuando estuviste enfermo, en el accidente ¿Quién te vio en el hospital? Dime quién te vio en el hospital, no tu esposa Esos cabrones vinieron a verte Ni te pelaron Y allá andas de pendejo con ellos Nada más para que digan Que eres un chingón Que eres muy hombre ¡Hombre soy yo! Cabrón, te ayudo a mi esposa A mí no me vengas con mamadas A mí no me vengas con chingaderas ¿Por qué? Eso lo estás haciendo para justificarte Que no te dejan y salir, coño ¿Cuántas veces no te he dicho Vamos a echarnos una cheve, coño? Que no puedo, que no tengo tiempo Ahora lo estoy viendo, cabrón No te dejan Porque tengo huevos Para no gastarme mi dinero a los pendejos Yo creo que no me da tristeza Mi cuñada, cabrón Que se parte todo el día La madre trabajando En la mañana Tu pinche noche Para que te vayas En el pinche clima Trabajar muy mal Y según bien Es muy maltratado del trabajo Llevar a los niños a la escuela Hacer tarea con ellos ¿Cuándo has hecho tarea con ellos? ¿Tú cuándo has hecho tarea con ellos? Pues ese es El trabajo de ella Ese es su problema No es el trabajo de los dos Pero tú como te crees Muy machista Pobre mi cuñada Es la sirviente de la casa Tus hijos Como los has criado, cabrón Machistas Igual que tú No le ayudan a ella en nada Ni a lavar un trato Ni a lavar un traste Nada le ayudan Por ser como tú, cabrón Y dime una cosa Eres feliz Eres feliz ¿Verdad que no? Feliz soy yo Ver a mi esposa contenta, cabrón Mira ahorita Ahorita No es presumirte Está preparándose Un postre Para ir a venderlo Hoy también mi hijo lo va a vender Porque también aporta la casa Y como aporta la casa Yo también la ayudo Hoy está lavando Ella está trapeando Mi hijo está haciendo la comida Porque somos una familia Eso es ser verdaderamente Una familia Y te vuelvo a preguntar Tú eres feliz Eres feliz conviviendo Con esos tablones Dímelo, ¿eres feliz? ¿Verdad? No No eres feliz ¿Sabes qué? Es ser feliz Ver contenta a tu esposa Ver contenta a sus hijos Eso es ser feliz Verdaderamente Y te digo una cosa hermanito No te enojes Ante los ojos de Dios Hombre y mujer Valemos los mismos Ya no te gusta Buenas tardes, tío ¿Qué? Viste la madre ¿Cómo? Tranquilo, hermano Tranquilo, tío Mira, pase Ya está la comida Papi Ya está la comida Ya está la comida Ya está el servicio Todo en el comedor Pásala Vente, hermano Vamos, vamos No te enojes, tío No te enojes, tío No te enojes, tío No te enojes, tío Gracias por ver el video.